Trazos, mazos, locos, brazos, locos que tiran bombazos Señores con mil honores que hacen las cosas peores Sentimientos de dolores, olores, colores, flores Un mundo que va sin freno y si no frena habrán horrores Todos quieren ser primeros sin prepararse y groseros Te miran, germinan, miran las mentes con algo obsceno Tú ya botaste el veneno y hoy es nuestro turno Bueno, pleno estreno, mente lleno Alma mía, no consuman las mentiras de su juego Yo soy Mr. Bless, los esperamos, ya saben, en el Policarpa Fest Gracias, descargando, con rimas azotando Conto con un rebelde en micrófono, al mando la pista Patronando, cerebros invadiendo Como Caterpillar venimos de moriendo Música que pega directo a tu mente Descontrolamos todo el ambiente Es el rebelión de la surta calle Es todo lo que ves si tienes un detalle La pinta es lo de menos, más vale la cultura Míblica está presente, cantamos con altura Esto es rebelión callejera de la Z19 El gánster con el chefere Nos vemos allí en la Policarpa, gente Sí, cómo no, el gánster ¿Cómo fue en Bogotá? Ya llega Policarpa Fest Somos el manantial de rimas que baja de las montañas Los dueños específicos de la poética y la metáfora urbana La canción social nunca engaña El monte rap crudo por la memoria a la pola Allá estaremos socio, acompáñenos Lleguen sin más palabras Ven que te lo haré entender En esta gran ocasión se mostró la rebelión En contra del homicidio, el maltrato y violación Miremos también las cosas que ese ser nos puede dar Un gran reconocimiento y victoria sin parar Policarpa, un gran ejemplo, rebelión les va a contar Gracias, descarga el mundo